Queremos el termómetro de Charlie, por favor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Charlie? ¿Dónde estás? Se congeló, se prendió fuego. ¿Qué pasa con ti? Sí, yo te escucho, pero no... No veo la cámara. Es invisible. Pero tenés que... Porque usted pasa un móvil, tenés que tener la cámara cerca, Carlos, siempre. ¿Dónde estás? Guarda a la gente que se va a asustar. ¡Charlie! ¡Ahí está! ¡No, no, no! Vení, Charlie, vení. ¿Quién es el que va a estar? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Dení, Charlie! ¡Dení, Charlie! ¡No, no puede ser! ¡Ahí! ¡Qué! Si estuviste laburando el Telesurf, facturando en dólares... ¡Charlie o Ario! Si la edad se empieza a presentar... ¡Dení, Charlie! ¡Dení, Charlie! ¿Cómo andas, Charlie? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Charlie? ¿Todo bien? ¡It's all good! ¡It's all good, kids! ¡Oh! Tell me about what thing the people in the streets. ¡In the streets! ¡Claro! ¡Mira cómo está! ¡Oh, hay viento, hay viento en esta charla! ¡Mira, eh! ¡Muy bien! Hay un viento lindo, está lindo aquí afuera, sí. Está lindo aquí afuera. Carlitos querido, bueno, el tópico del día de hoy. Nosotros estamos discutiendo acá con los chicos acerca de Team Verano o Team Invierno. A mí me da exactamente lo mismo, me adapto a los dos. No queremos saber qué te pasa a vos, queremos que nos cuentes al final. Pero sí queremos que entrevistes gente y nos cuentes si bancan el Team Invierno o son Team Verano. ¿Qué onda? Ok. Bueno, me parece muy bien. ¿Estás preparado? ¿Cómo te llamás? Valentina. ¿Sos Team Verano o Team Invierno? Team Invierno. ¿Invierno? ¿Y por qué? ¿Y por qué hace un calor acá que me muero? ¿Vos prefieres vacaciones de invierno o de verano? No, a ver, si me llevas al Caribe o, bueno, otra cosa. Entonces no está en Team Invierno. Y depende siempre de las circunstancias, pero acá en Argentina... Que a veces es el tibia. Así que no está bueno. Me gustó Sara picante. Esto es el tibia, mira, yo también. Dice Sara que es tibia. ¿Para ser en invierno? Sí, tu actividad favorito. No sé, salir a andar en crisis, hacer deporte es mucho en invierno que en verano. Bueno, muchas gracias. Gracias. Mi amigo Bronx. ¿Cómo te llamás? Martín. Martín. ¿Sos Team Verano o Team Invierno? Martín. ¿Por qué? Me gusta más el frío que quedarme a acordar. Pero no te gusta la playa, no te gusta la pileta. Sí, para eso sí, el verano. Pero si tendrías que elegir ir a esquiar en Bariloche o ir a Río de Janeiro en la playa con caperina, ¿qué elegís? Me voy a esquiar. A esquiar. Mira, bueno, ahí está bien. ¿Y el deporte? Fútbol. ¿En invierno o verano? Cualquiera o dos. Cualquiera o dos. No te molesta. No. Mira, a mí cuando la pelota me pega en invierno, me duele un montón. ¿No te afecta eso? ¿Cómo? Cuando me pega la pelota en invierno, me duele un montón. Por eso yo soy Team Verano. Ah, no, me da lo mismo. ¿Cuántas de jugar? A mí me vea. ¿Hincha de quién? De boca. De boca. Bueno, a mí muchas gracias. Qué raro, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Bien. Tremendo, Carlos. ¿Estás Team Verano o Team Invierno? No, Team Invierno. No, no, no. El verano me mata. Yo quiero ver... Verano. Verano porque ando en moto. Soy motera. Ah, bueno, yo también. ¿En serio? Bueno. Voy a Uruguay el martes que viene. ¿Qué? Hacé dos preguntas en moto. Hacé dos preguntas en moto. Hacé dos preguntas en moto. Hacé dos preguntas. ¿Ando viste en la ruta? Sí. Todos los días. Mañana y tarde. Qué bueno. ¿Qué provincia recorriste, por ejemplo? Provincia, Entre Ríos, el fin de semana pasada. ¡Linda! ¡Felicitaciones! Che, quizás tenemos un nuevo cronista aquí, ¿eh? Guarda, Charly, ¿eh? ¿Qué prefieres? ¿Vacaciones de invierno o de verano? De verano. De verano. Por la moto. ¿De invierno odias el invierno? He salido en invierno también, pero es mejor el verano. Para la moto es mucho mejor. Yo en invierno me siento enfermo, débil. ¿Por qué odias el invierno y por qué amas el verano? No, no es que lo odio, sino que es para distintas cosas. Yo soy enfermera, trabajo en el hospital a 200 kilómetros de acá, en la provincia de Buenos Aires. Y qué sé yo, hay cosas que están buenas para el invierno. Y hay cosas que se disfrutan más en verano. Esa es la diferencia. Hacemos un debate. ¿Tu hija? ¡Ah, bueno! Hacemos así, un debate de invierno versus verano, ¿ok? A ver. Mira, yo en invierno me pongo una remera, un buzo, una campera y salgo. En el verano en la piel no te la puedes marcar. Mentira. 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 ¡Para! Tenemos un juez, tenemos un juez aquí en el piso. Sarita dice que es mercida que vas a cagar de frío. Bueno, de vez de uno también. Yo me aguanto más el frío que el calor, ¿no? El calor me mata, ¿no? Y si no tenés el ventilador prendido, no dormís. ¿Y tu otro argumento? Hace frío, bolsita de agua caliente, tapada hasta acá, divina en verano, salís a pasear, con los vidrios abiertos y andás en autos. Y si tenés un poquito así de plata, para comprarte un paté y un paquete de galletitas, te vas a la costa, al mar y estás 20 días. Bueno, pará. Me dio muy buena vez. Pará. Un comida de invierno, un comida de mierda, porque esto de paté me gustó. ¿Qué comes en invierno? Un guiso. Soja, caldo. Shisho hace un buen guiso, Shisho hace un buen guiso. Con pancito, ¿no? Sí, verdad. Shisho. No me gusta salir tanto, también va por eso, qué sé yo. Madre y hija, yo digo blanco y ella dice negro. Siempre fue así. Chicos, un gusto. Un gusto, muchas gracias. Hasta luego. Hola chicas, ¿cómo están? Aquí tenemos una respuesta definitiva. Hay tres chicas y hay una sola respuesta. ¿Team invierno o verano? Inverno. Inverno. Ah, verano. Pero dos contra uno. ¿Por qué? Hacemos un debate. Ya no son más amigas. Ustedes son team invierno, vos sos team verano, Mar del Plata, Mar y Loche. ¿Cuál es tu argumento por ti en verano? No, porque hace calor, vacaciones, la playa. O sea, mejor. El invierno estás todo el día así, acostada en la cama y no querés hacer nada. No. Mejor invierno. Bueno, invierno. Yo creo que el invierno es mejor porque yo prefiero estar con menos cuatro térmicas y tener muchos abrigos y estar, tipo, bien abrigadita y todo, que estar en verano y tener un calor que no pueda ni salir a la calle. Bueno, yo soy team verano, yo contrapunto, en la noche yo pongo lo que quiero, abrigos, suéteres, lo que sea, pero mi garganta se seca porque hace frío igual. ¿Qué te decís a eso? Es verdad. No. En invierno es más probabilidades de enfermarte. Pero, no sé, yo prefiero... TN. Dijo, aguante TN. Prefiero el invierno, mil veces. ¿Y de vacaciones? ¿Vacaciones de invierno o de verano? No, de verano. De verano. De verano. Me encanta, me encanta. Un río, Florianópolis. Sí, toda esa parte, re lindo. Bueno. Muchas gracias, chicas. Hola, ¿cómo estás? ¿Sos team verano o team invierno? Verano. Ah, mira. ¿Por qué sos team verano? Me sufro mucho el frío. Yo también. Pero, cuando tienes mucho calor, ¿qué haces? ¿Tienes mucho calor? ¿Tienes mucho calor? ¿Tienes mucho calor? Me lo aguanto, porque acá en la ciudad es terrible. No tengo pileta, así que me lo arreglo como puedo. ¿Tienes el aire prendido 24-7? Y trato de, lo posible, no usarlo todo el día, pero bueno, a veces hasta para dormir es necesario. ¿Y tu actividad favorito para hacer en el verano? Ah, me gusta el sol, el agua, pileta, nadar, pero bueno, hay que laburar. Bueno, muchas gracias. Bueno, Shisho, ¿cómo estamos ahí en el piso? No sé qué opinan ustedes. Camisa muy veraniega la de Charly, ¿o no? Sí. Camisa full verano metiste, Charly, para que quede claro. A mí me gustan también los colores, Charly, a mí me gustan también los colores de verano. En invierno son todos colores aburridos. Sí, un poquito oscuro. Es verdad. Sí, muy oscuro, no se puede... Marrón, claro, ahora rosa, celeste. Buena. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Estamos viendo una foto, Charly, donde estás tomando un yogur? Le hace juego, le combina. Exactamente. ¿Es por el verano, Charly, eso? Qué placer. Eso... No, eso es todo el día. Es mi ritual de la mañana. Tres facturas del chino y dos yogures. Y me da fuerza. Ah, muy bien. Bien, Charly. Es un toro. Es un toro. Escuchá, Charly, pará. Contanos vos, Pota, si has... Chau, quiere hablar. ¿Cómo le va? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Charly Montero, claro. Crack. No pasa tanto. Adelante para el mundo, como dice Shisho. ¿Vos sos sin verano o sin invierno? Eh... Sin verano. ¿Por qué? Y porque la pasas mejor. Hace un poco más de calor, por lo menos. ¿Vos sos lo que sos fanático del verano y odias el invierno? No, no, no. Disfruto tanto del verano como del invierno. ¿No pasas mal en el invierno? No. ¿Y tu actividad favorita para hacer en el verano? Eh... Pileta, obviamente. Pileta. Bueno. Muchas gracias. Por favor, saludos. Bueno. Estamos teniendo un buen equilibrio. Acá Navuel dice, Charly, que te armás el desayuno de Alfa, ¿puede ser? Epa. Alfa GH, fuerte, eh. Epa. No, 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 no. ¿Tenés una idea? No. No. ¿Qué? Charly, querido, la rompiste toda. Como siempre, sos crack, te queremos tener siempre. No te voy a despedir porque sé que te tenés que acomodar para una sorpresa del final, pero desde acá nosotros te decimos gracias por ser con nosotros. Gracias, Charly. Te queremos. Thank you, thanks. Se pone colorado cuando le decimos. Se pone como la camisa. Charly, ahora volvemos en breve.